Nos encontramos en la Smart para comprar nuestros ingredientes de nuestro menú de hoy que son unas entomatadas con pollo, un arroz verde y un panqué de café. Todo esto por menos de 100 pesos para 4 personas. Ya estamos en la cocina, lo primero que vamos a hacer es el panqué de café. Vamos a necesitar 100 gramos de mantequilla, una taza de azúcar y vamos a batir. Ahora vamos a dividir los huevos y la yema, la vamos a poner, la vainilla y volvemos a batir. Es una taza y media de harina, vamos a poner el polvo para hornear y una pizca de sal. En media taza de leche vamos a poner dos cucharaditas de café soluble. Cuando esté disuelto vamos a ir incorporando poco a poco el café y la harina. En esta masa ya previamente batimos nuestras claras a punto de turrón. Esto lo vamos a incorporar a la masa de café. Lo volvemos a hacer envolvente en un molde previamente enharinado y lo metemos. Esto lo vamos a meter al horno por 35 minutos a 350 grados o 180 Fahrenheit. Ahora vamos a continuar con nuestro arroz verde. Vamos a poner en la licuadora cuatro tomatillos, un pedacito de cebolla y un ajo. Un chile asado poblano y vamos a ponerle una tacita de caldo de pollo. Nuestro sartén, vamos a ponerle aceite y una taza de arroz. Mientras estamos dorando nuestro arroz, vamos a poner nuestros tomates para las entomatadas. Vamos a cocer cebolla y ajo y dejamos ahí a que se cocine. Ya cuando cambia de color el arroz, vamos a ponerle dos tazas de la salsa verde y le ponemos sal. Vamos a agregarle media taza de elote ya previamente cocido con poquita agua y vamos a tapar. Bueno, ya tenemos los tomates. Vamos a licuarlos con la cebolla y el ajo. Una taza del líquido donde los cocimos. Vamos a ponerle un poquito de aceite, sal y pimienta y dejamos que hierva. Vamos a empezar a hacer nuestras entomataditas. Necesitamos dos tortillas de maíz y vamos a pasar por aceite. Vamos a ponerle una pechuga que ya habíamos previamente cocido con un pedacito de cebolla y un ajo. Y vamos a doblar. Bueno, ya tenemos aquí las entomatadas. Ahora vamos a empezar a emplatar. Y recuerden que los ingredientes de hoy los compramos en Esma. Cuatro personas comen por menos de 100 pesos. Espero que les guste. Hasta la próxima.